Hola a todos gente de Youtube, aquí su buen amigo Androxt, y pues me disculpo por no haber subido vídeo el domingo pasado, pero joder a veces hasta yo necesito descansos, y por descansos me refiero a jugar Overwatch todo el puto día, pero bueno dejando mi falta de responsabilidad con el canal por otro lado, por ahí vi que algunos me preguntaban de que opinaba acerca de que nuestro querido Asmostaza haya perdido, de nuevo, la susodicha liga Pokémon, pues resumiendo rápido lo que siento les dejo este corto editado de una manera muy profesional. Si tú eres el elegido, es decir que te destruirías estos sins, no joinlos. Te trajes el balance a la fuerza, no dejarlo en la oscuridad. ¡Me encanta! Ya pasando de los chistes pasaré a explicar más detalladamente. Lo que opino de este desenlace en la liga Pokémon, y pues creo que muchos estamos muy desilusionados pues por primera vez el Mostaza llegó a una final de la liga Pokémon, tenía un buen equipo, e incluso tenía una chica la cual si siente algo por él, todo daba a indicar que esta podría ser la despedida del Mostaza como entrenador mediocre y pasar a ser por fin un maestro Pokémon, pero como los de televisión Tokio son unas perras amantes del dinero, pues dijeron, no ni merga e hicieron que Ash perdiera nuevamente la liga Pokémon, de la forma más estúpida posible. A ver como putas es que le pudo ganar Greninja a un Mega Steptile pero perdió humillantemente contra un Mega Charizard X, si esto hubiera sido un encuentro en un juego la victoria estaba decidida desde un principio, pues todo indicaba que la rana tenía la ventaja, aparte acababan de perfeccionar el fenómeno lazo cuando este aún en su estado imperfecto dio una excelente batalla contra Mega Charizard anteriormente, la verdad yo esperaba que este fuera el fin de la aventura del condimento e incluso estaba preparado para ver otro protagonista en la serie, joder que les costaba hacer eso, dejar a Ash como un maestro Pokémon y comenzar de cero con un nuevo protagonista si tanto querían seguir exprimiendo esta franquicia, pues aparte de darnos una pelea floja contra Alan, personaje del cual no tengo nada en contra y la verdad por él es que no me tome tan a mal la derrota de Ash, pues Alan nos fue presentado como un entrenador bastante hábil que ha enfrentado muchos peligros y aventuras increíbles en un corto tiempo, e incluso llegas a agarrarle cariño, no como cierto tramposo que salió de la nada y le metió el rábano entero a Ash por el ojete, sino que también la pelea se sintió bastante predecible, pues la pelea contra Shouta fue mucho más emocionante y mejor pensada, pues en la batalla contra este se presentaron muchas estrategias interesantes, en cambio contra Alan fue bastante simple, peleas nada fuera de lo común que duraron mucho menos que cada batalla contra Shouta, como ya dije todo hubiera terminado bien si Ash hubiera quedado como maestro Pokémon, y comenzaran de cero de nuevo, aunque ahora que comenzó el arco de Figar de puede que haya alguna esperanza y Alan sea descalificado por cooperar con el equipo Flare, pero igual no me hago demasiadas ilusiones, aparte que se sentiría como una victoria vacía pues que Ash sea nombrado ganador de la liga por una descalificación no creo que sea lo más gratificante del mundo, la verdad yo estoy bastante desilusionado con esta decisión de los guionistas pues esta temporada iba de maravilla, incluso le dieron a Ash una especie de mega evolución cosa que nunca esperé que hicieran, pero decidieron venir a cagarse en todo matando lo que había construido la serie a lo largo de esta, todo porque no se les ocurre otras formas de seguir exprimiendo esta franquicia, pues muchos de nosotros crecimos con Ash, claro este cabrón no crece pero entienden el punto, y lo que muchos queríamos es verlo con su sueño ya realizado de ser un verdadero maestro Pokémon, pero al parecer ahora tendremos que verlo en AROA y como se las arreglan para que después de esta sacar otra temporada, la verdad estoy muy desilusionado de esta franquicia, y como la siguen exprimiendo hasta decir ya no, y pues bueno gente, eso ha sido todo, espero les haya gustado el vídeo, no olviden comentar, puntuar, compartir y suscribirse, dicho esto, androxt fuera.